La zona es lo que se conoce como el cruce de Bazán, aproximadamente ahí entre lo que es ruta 38 y el cruce con ruta 9. La primera unidad ya lo hace en el lugar, está solicitando apoyo a las restantes, estamos moviendo lo que es medios aéreos también para hacer una observación bien detallada de las dimensiones que tiene este incendio y bueno, con la alerta también del avión hidrante por si hay que moverlo en la zona. Esto es muy reciente, recién estamos recibiendo la información del personal que está en ruta y el que está yendo al lugar. ¿Aproximadamente cuánto son, digamos, la gente que intera el cuerpo de bomberos voluntarios? En bomberos tenemos 30 personas aproximadamente y en la brigada unos 35. O sea, en las cuestiones de incendio se trabaja en conjunto con lo que es la brigada de defensa civil como primera intervención. En primera intervención la brigada forestal y en segundo lo hace el cuartel de bomberos. De esa forma no se descuida la capital, por ejemplo, ante esta situación de que tenemos un incendio a 30, 40 kilómetros de acá, sigue habiendo personal y equipamiento en capital por si sucede algo acá en la zona.